Aquí estamos en esta sintonía de C5SF, canal 5 Santa Fe en las instalaciones del complejo 4 vías en Barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe, en Argentina para todo el mundo. En este caso, el canal C5SF se transmite en forma simultánea en la 89.5 FM de la ciudad de Santa Fe. Así, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que estamos inaugurando este programa llamado Retratos Urbanos, en esta nueva temporada 2018, inaugurando nuestro nuevo ciclo en esta transmisión online. Nos vamos a encontrar a diario en la 89.5, en donde vamos a estar compartiendo de 19 a 20 nuestros retratos urbanos, nuestros tradicionales temas de salud, ambiente, política, educación, y en este caso le vamos a dar un fuerte hincapié al tema de la salud, la estética y todo lo que la ciencia y la tecnología ponen al servicio de las personas para poder mejorar nuestra imagen. Vamos a estar aquí disfrutando de retratos urbanos con un formato original y lo más importante es que desde esta sintonía ustedes nos pueden ver en vivo, en todo el mundo, en cualquier rincón que ustedes estén, pueden sintonizar nuestra aplicación C5SF, en donde la pueden descargar desde la Play Store y poder escucharnos a diario y por supuesto mirar nuestra sintonía, que contamos con una tecnología de vanguardia aquí en la ciudad de Santa Fe para brindarles lo mejor, no solo a los santafesinos, sino también a todo el mundo, a tutti el mundo. Así es, le vamos a mandar un saludo enorme también a la gente de España que nos está mirando, nuestro amigo Joe, que muy gentilmente nos ha grabado un saludo, porque es un músico español que va a estar aquí a mediados de abril y va a estar sintonizando junto con ustedes nuestros retratos urbanos, vamos a estar compartiendo la música con él, que viene de gira a la Argentina, nos están escuchando desde Denver, Estados Unidos, desde Milano, en muchos casos los amigos del Instagram ya están avisados, vinimos promocionando toda esta movida de retratos urbanos online a través de las redes sociales y ustedes que todavía no nos conocen lo pueden hacer a través de seguirnos en el Instagram y como si esto fuera poco, Retratos Urbanos tiene su formato en cable y diario, cable y diario los domingos a las 19, en donde tenemos las emisiones permanentes como programas ya emitidos, entonces Retratos Urbanos se ha expandido de una manera impresionante, teniendo presencia diaria en las redes sociales, en la televisión online, en la 89.5 y como si esto fuera poco también, en 6D Litoral en su vigésimo aniversario. Así le damos la bienvenida a todos ustedes para que puedan sintonizarnos todos los días de 19 a 20. Aquellos que nos quieren ver pueden hacerlo a través del Instagram también, donde vamos subiendo un contenido permanente y actualizado sobre las noticias y las cosas que tenemos para compartir. En este caso nos vamos a ir ahora a un pequeñísimo cortecito, un separador, porque ya vamos a ingresar con nuestra primera entrevista de este nuevo ciclo de radio y televisión online. Así que no se muevan, no cambien el dial y dentro de un ratito volvemos con más retratos urbanos y les voy a contar cómo estoy vestida y quién me ha provisto de este maravilloso vestido. Si vos estás escuchando la radio y no tenés la posibilidad de vernos online, hacé un esfuerzo, conectate con el celular y metés www.complejocuatrovías.com y vas a estar viéndonos en vivo y vas a ver lo maravilloso que es este canal con la super tecnología que lo caracteriza. ¡Gracias! 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 Yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Menin' down, menin' down There's not much going on today I'm really bored, it's gettin' late What happened to my Saturday? Oh, Monday's coming, the day I reach I'll sit on my bed alone Staring at the phone He was what I wanted, what I thought, no He wanted even open up the door Seen him and make me feel like I was special He isn't really what I'm looking for Hey, 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 hey This is when I start to bite my nails And keep my room when all else fails Oh, I think it's time for me to fail It's time to fail This point of view is getting stale I sit on my bed alone Staring at the phone He wasn't what I wanted, what I thought, no He wanted even open up the door And he never made me feel like I was special And he isn't really what I'm looking for La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No, stand up, make some noise I'll sit on my bed alone Staring at the phone He wasn't what I wanted, what I thought, no He wouldn't even open up the door